María María Kompuché Voy a improvisar, dado que el profesor Jeff no está, estamos llegando al final de este maravilloso seminario Agradecer a todos los que nos acompañaron Dar el agradecimiento especial a todas las extraordinarias exposiciones que hubieron tanto en la mañana como ahora en la tarde Y explicar también que esta convocatoria se trabajó hace mucho tiempo Esto es parte de un segundo seminario que partió el año pasado con Pueblos, Resistencia, Derecho e Identidad Esta vez se le dio un enfoque distinto, dado que la interrelación que debe haber desde la universidad hacia las organizaciones indígenas Por ello hoy día nos acompañan organizaciones, vienen La Copa y Rosa, Laurita, un sinfín de hermanos nuestros que hoy día nos están acompañando Y que tiene que ver un poco en analizar también la relación que hay de los pueblos originarios Y el aporte que tenemos que hacer como pueblo originario hacia la sociedad mayoritaria Y justamente si hoy día analizamos lo que significan los desafíos legislativos hacia el Come Moyen En la práctica hoy día como pueblo originario debemos decir que no hay iniciativa, no hay desafío, no hay nada Dado que los distintos pueblos, las distintas civilizaciones, los distintos países hoy día están trabajando a través de las constituciones políticas de los respectivos países Lo que es el estado de bienestar, la sociedad en su conjunto organizada para darle a sus ciudadanos un bienestar No obstante de eso, la mirada que tienen los pueblos originarios respecto al Come Moyen, el buen vivir Y que lo explicó también Ramón respecto también como esa filosofía de vida, esa mirada de vida que hoy día en Latinoamérica Que partió en su tiempo con un indigenismo y hoy día está aprendiendo a través de Ecuador y Bolivia con el Come Moyen Incorporado en sus constituciones políticas, tiene que ver también en el cómo nos enfrentamos a esta sociedad de consumo Y bueno, y esto parte de abogando a los pueblos que requieren mayor participación Y que una de las enfermedades de la sociedad chilena principalmente es el mal vivir Y analizado desde los pueblos originarios, la sociedad chilena está enferma Porque la sociedad chilena no cree en sus instituciones, no cree en el sistema Es una sociedad que está desemperanzada Sin embargo, tenemos los pueblos originarios con una gran reserva moral y histórica Que pretende en cierta medida dar un lineamiento para poder mejorar la sociedad Por lo tanto, hoy día esperar que no solamente la idílica reflexión que tiene la religión De salvar la humanidad a través de lo que es la felicidad En salvar aquellas situaciones que podamos mejorar nuestras condiciones de vida No tener empleos precarios Hoy día tenemos empleos precarios, mal remunerados Condiciones de empleo exageradas Y todo esto en un modelo que está muy incerto a los pueblos originarios La OECD dice que La OECD en su indicador para una vida mejor muestra que Chile Con los más bajos ingresos y peor calidad de vida Entonces, también el gobierno hoy día A propósito de eso También ha planteado programas de gobierno Como el elegir vivir sano Por ejemplo, que está muy de moda y aparece en la tele ¿Cierto? Con un plan nacional para el buen vivir Una cosa, el buen vivir Y como decía Ramón en la presentación anterior El vivir bien Que son dos situaciones distintas Y la explicó muy bien Ramón Sin embargo, el buen vivir significa satisfacción plena De las necesidades tanto objetivas como subjetivas De las personas y los pueblos Abolir la explotación De las personas y los pueblos Para una vida armónica entre los seres humanos Y entre las comunidades Y de esto con la naturaleza Y como decíamos, Ecuador y Bolivia hoy día son un ejemplo Y han incluido en sus respectivas constituciones El elemento del buen vivir Por tanto, junto con Con este proceso que iniciamos hoy día Y lo estamos concluyendo hoy día Quizás no satisface Inicialmente La idea de enfrentarlo Desde la mirada de los pueblos originarios En el buen vivir Pero si hoy día estamos haciendo práctica La práctica diaria Como la buen tuchefe Nuestra papá y Rosa Lo está viviendo día a día El cum e bonienes O sea, aportar a la sociedad A través de Solucionar problemas de salud Y así un sinfín de gente hoy día A través de su dirigencia A través de relaciones con los medios de comunicación A través de los medios que tienen De poder insertar el tema indígena En la agenda No hay agenda donde el tema indígena no esté hoy día Los políticos Los programas de gobierno Los candidatos Tienen incorporado hoy día El elemento pueblos originarios Y es por tanto Cuando planteamos el pueblo originario Nosotros siempre estamos planteando Mejorar la sociedad Mejorarla desde la perspectiva De nuestros saberes De recordar Que nosotros dependemos De una organización sociopolítica Ancestral Donde La estructura piramidal Que tiene hoy día La sociedad chilena Que ha producido tanto daño A la sociedad en su conjunto Es la que No es la correcta hoy día Para analizar nuestros problemas De fondo Por tanto En ese día a día Que tienen nuestros hermanos y hermanas Es en el luchar El cum e bonien diariamente Tratar de que nos entiendan Como pueblos originarios Que queremos siempre buscar La satisfacción de nosotros Como pueblo Como familia Y en esa medida Aportar a esta sociedad En su conjunto Y como nuestra estructura De sociedad mapuche Está el ANMAPU Que es el sistema De ordenación sociopolítica Que tenemos hoy día De cómo nos organizamos Como sociedad mapuche También tenemos el normoyen Que para nosotros Es el conjunto de normas Que nos rigen Como pueblo originario El pueblo mapuche Se rigen A través de Un derecho constitucionario Donde podemos resolver Nuestras controversias Al interior de la comunidad Por tanto También es un aporte Hacia el buen vivir Y por último Está el cum e bonien Que es el buen vivir Que es en la práctica Es lo que señala La constitución política Cierto Nuestros derechos En salud Vivienda Educación Etcétera Todo lo que significa La relación Hoy día Lo que dejamos Identificado Como constitución Política del Estado Lo tenemos hoy día Incorporado En nuestro cum e bonien Pero desde la perspectiva De pueblo originario Y en este tránsito Hacia esta sociedad Mayoritaria Debemos decir Que el aporte Que han tenido Los pueblos Históricamente Han sido Maravillosos Han sido importantes Y ahí está el aporte Que hizo nuestra Estuvenda arqueóloga Que estuvo en la mañana Dando el detalle De la relación Que veía Desde la mirada De la arqueología De su profesión Con la relación Con los pueblos originarios Y que ella siempre Ve Y en conjunto La mayoría de los exponentes Ve una relación De oportunidad De poder hacer Mónica Esta relación Con la sociedad chilena Por tanto El desafío está Y concluyendo El propósito Que tenía este seminario De enfocar Lo que es el cum e bonien Poder también Dejar Ese desafío futuro De poder plantearnos Al interior De nosotros mismos Que estamos todos En cierta medida Aspirando a una vida mejor Eso Como para plantearlo Y en cuanto A términos legislativos Como decía No tenemos nada Porque hoy día En la medida Que vamos ejerciendo Nuestros derechos colectivos Ya sea a través De la constitución política Cierto Que hoy día Estamos luchando Porque se incorporan Algunos elementos De reconocimiento Constitucional De pueblos originarios Como también El cumplimiento pleno Del convenio 169 Donde también Hay elementos Del comemogén Del vivir De educación Trabajo Etcétera También la declaración Universal De derechos humanos Indígenas Donde se plantea Efectivamente Lo que hoy día Son las defensas De nuestros derechos Colectivos Y que en definitiva Es el buen vivir De nuestras sociedades Indígenas Eso Gracias Aplausos 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 Aplausos